Juan Gil, moscatel seco. Las cepas de la variedad moscatel de grano menudo crecen en colinas de suaves pendientes a una altura de aproximadamente 700 metros. Están en el Valle de la Aragona, al norte de la denominación de origen Jumilla, ubicada en el sureste de España. Creciendo en suelos calizos, en un clima seco y con una gran exposición solar, se consigue un microclima especial perfecto para el desarrollo de estas uvas. Con ellas se elaborará este blanco joven. Juan Gil, moscatel blanco, es un vino seco, fragante, con volumen, de los que llena la boca. Presenta un color amarillo pajizo, con destellos verdosos y dorados. En la nariz aparecen elegantes y frescos aromas de fruta de hueso y tropicales, como melocotón, alboricoque y piña, junto con tonos cítricos y flores blancas. 100% moscatel de grano menudo, tras la vendimia, se vinifica en depósitos de acero inoxidable durante 25 días, con control de la temperatura de fermentación que no puede ser superior a los 15 grados centígrados. Terminada la fermentación, permanecerá en depósito refrigerado hasta su embotellado. Es un vino que en boca parece limpio, armónico y sabroso. Muy fresco y frutal, con una interesante acidez y presencia de cítricos, amable y largo final de boca. Con recuerdos que te llevan de nuevo a los frescos aromas en nariz, que te invitan a seguir bebiendo. Juan Gil Moscatel Seco combina perfectamente con pescados, mariscos, quesos suaves, ensaladas, pastas, carnes blancas. Se recomienda consumir este vino a una temperatura de entre 8 a 10 grados centígrados y conservarlo a una temperatura de 12 grados, buscando que esta temperatura sea constante, para impedir saltos térmicos que puedan influir en su calidad. Un blanco realmente sorprendente. Gracias.